Hola leyendas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy un nuevo vídeo, me acabo de levantar, aún estoy en ayunas porque hoy os quería enseñar el desayuno que normalmente hago ya que me lo habéis preguntado, es el desayuno que suelo hacer básicamente todo el año incluso pues si estoy en un hotel, intento buscar los mismos ingredientes si estoy en otra casa, es fácil encontrar los mismos ingredientes o sustituirlos y también la suplementación que tomo La primera suplementación que tomo antes de desayunar, es decir, la suplementación que tomo en ayunas es la suplementación que llevo mucho tiempo tomando, es la suplementación que me funciona que creo que es necesaria ya que pues muchas veces seguimos alguna dieta, algún tipo de dieta y no aportamos a nuestro cuerpo lo que necesita de ese modo para mí la suplementación es eso, es suplementar la dieta añadir esos extras que le hacen falta al cuerpo y que no tomamos con la comida De hecho esto, estoy buscando algún recipiente, alguna tapa para poner todas las cápsulas y todas las pastillitas de los suplementos Mi sponsor actual, One Art Nutrition, no tiene este tipo de suplementos y no quiero enseñaros ningún tipo de marca porque lo que quiero enseñaros es cada uno de los ingredientes, cada uno de los suplementos y podéis encontrarlos en diferentes marcas y vosotros elegir la marca que queréis Vale, de aquí, del bote de proteínas, tapa Una de las más importantes para mí, la vitamina C Importante, tomar un gramo al menos al día Es antioxidante, ayuda al sistema inmunológico a tener las defensas altas También es un poco diurético, es la más importante para mí Complejo de minerales Bueno, estoy tomando ahora mismo una marca que con estas dos cápsulas tengo un montón de minerales Magnesio, potasio, calcio, etcétera Todos los minerales que siempre es importante tener y aportar al cuerpo para el correcto funcionamiento No especifico cuál es exactamente ya que este es un complejo y aporta lo necesario de cada uno de los minerales Muy importante para mí desde hace ya mucho tiempo, los omegas Estos son, como veis, dos perlas de un gramo cada una de omega 3, 6 y 9 Es importantísimo, ayuda a combatir las grasas malas, por así decirlo Son grasas buenas, aportan un aporte de grasas buenas al cuerpo y también ayudan con el cuidado de la piel y muchas más ventajas Vamos con las vitaminas, complejo de vitamina B Con estos comprimidos le doy un aporte de todos los tipos de vitaminas B Al mismo tiempo es una marca que tiene vitamina A12, A6, un montón de vitaminas Y no tengo que estar tomando individualmente las vitaminas tipo B Perla de vitamina E, muy importante para la piel, además ayuda a muchas más otras funciones Vitamina D, vitamina D3 concretamente, también importante para nuestro sistema Último, uno de los combos que he tomado hace mucho y uno de los que más me gusta y para mí uno de los más importantes Cada cápsula es un ingrediente Tenemos por un lado el policonato de cromo Y por otro lado el ácido alfa-ripoico Los tomo juntos, los tomo dos veces al día Uno en el desayuno, antes de desayunar Y otro a mitad de tarde, por ejemplo con la comida antes de entrenamiento Este combo es uno de los más potentes Para ayudarnos a sensibilizarnos ante los carbohidratos De alguna forma, por así decirlo, tomar este combo nos ayuda a absorber mejor los carbohidratos Ya lo explicaré en algún vídeo, ya que es algo más difícil de explicar Y aquí tenemos todo mi combo de suplementos de la mañana Y bueno, por este lado tenemos la suplementación cubierta en la primera toma Y ahora vamos a ocupar el desayuno, voy a preparar de forma rápida para que hagáis un poco más o menos el desayuno de siempre Como ya sabéis muchos de vosotros, mi desayuno favorito y que se me hace más ameno Y más rápido de preparar son los pancaques de plátano y blueberries Así que vamos a por ello Hoy voy a poner unos 90 gramos Dependiendo también del objetivo más o menos cantidad de avena Desde 100 gramos, 70 gramos Dependiendo del objetivo de lo que nos estamos preparando con la dieta Bueno, también aquí vamos a añadir hoy un poco de carne Esto es hamburguesa de ternera Solo lleva ternera, no lleva ningún tipo de conservante, edulcorante, sal, nada Solo, solo, solo la carne triturada Y es carne de ternera Aceite, aceite de oliva, importantísimo Los aceites son importantes, son buenos Y más si es de oliva o de coco pues no hay ningún problema en poner a nuestra preparación de comida Arándanos, blueberries, como queráis llamar Bueno, como no lo he dicho, ya dos bolsos enteros Y tres arándanos Bueno, aquí tenemos el desayuno Aquí tengo el pancaque Como veis los blueberries están por dentro Ya que es un poco gordo Y aquí tengo carne Hamburguesa de ternera Y de este modo tenemos, para la fuente de proteína tenemos carne, carne de ternera, hamburguesa sin nada más Y tenemos el huevo Y para los carbohidratos tenemos la avena Tenemos la fruta del plátano y la fruta de los blueberries Por cierto, en mi casa escasean los platos decentes para los vídeos Es decir, están rotos por un lado O ya los he roto y no me quedan platos Así que os voy a hacer una petición Por favor, donad platos a serikonstans.com Bueno, y de este modo ya tenemos preparado el desayuno Tenemos el pancaque, la hamburguesa Y voy a desayunar Y nos vamos a entrenar Vamos al gimnasio, vamos a entrenar hombro Hoy es viernes de Semana Santa Y no hay nadie Esperemos que en el gimnasio tampoco vaya a mucha gente No me gustan los gimnasios pasificados Porque me gusta tener las máquinas disponibles O si tengo que hacer algún entrenamiento así Con superseries o circuitos Pues poder disponer del gimnasio para mí Eso a veces es imposible Pero bueno, por pensarlo Bueno, vamos a empezar calentando los hombros Me voy a entrenar hombros Como siempre digo, es muy importante calentar bien el hombro Para prever lesiones Banda abástica Vamos a hacer rotaciones Vamos a hacer un poquito de movilidad articular Después, vamos a hacer un primer ejercicio Pero de muy poco peso a más peso Vamos a hacer un poquito de movilidad articular Últimamente en muchos vídeos Sobre todo en YouTube Y sobre todo en Instagram Mucha gente habla de los pesos que utilizo Que son muy bajos Ya lo dije el otro día Yo no soy poco lifter Me gusta utilizar pesos En los cuales noto que los puedo controlar bien Que los puedo manejar bien Utilizo pesos muy ligeros para calentar Utilizo pesos dependiendo de los ejercicios O sea en superseries o no Siempre que pueda trabajar con un peso Que pueda sienta el músculo No me gusta mover el peso con demasiada inercia O balanceando mi cuerpo Utilizando músculos que no sabes que quiero utilizar Y por eso a veces en los vídeos Los pesos que estoy mostrando Son pesos muy ligeros Pero bueno Haters gonna hate ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Una vez para priorizar el posterior, el siguiente ejercicio va a ser un ejercicio posterior. Vamos a hacer aquí en la polea, vamos a hacer face push o en español se llamaría jalón al frente. Polea, la cuerda, muy importante, no vamos a coger el agarre así como cuando hacemos tríceps, sino que lo vamos a coger al revés. Y vamos a hacer un jalón al frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!